Otras veces porque se tachan de muy moralistas y las matan callando. Mi nombre es Susana Barroso Norato, tengo 46 años, soy de Puebla, llegué a Tijuana en 2016, de repente hay cosas que no tenemos la capacidad de entender cuando somos adolescentes, que somos y pertenecemos a una comunidad totalmente diferente, pero a través de todo lo que he vivido en mi vida, ha sido una historia de muchos retos que he vivido y pues aquí estoy, soy la directora de la Cámara de Tijuana, California. Uno de los hechos más sonados durante esta semana en Tijuana es el ataque en contra del activista Susana Barrales, en el que personas desconocidas intentaron incendiar su vivienda. Susana Barrales es activista y directora de la Casita de Unión Trans, una organización que brinda refugio y acompañamiento de derechos humanos a solicitantes de asilo trans y miembros LGBTIQ de la comunidad fronteriza. Mi nombre es Diana Isabel Acatarino Bernal, soy del estado de Guerrero y soy integrante de la Casita UTT aquí con Susana Barrales. La Casita UT con Susana Barrales pues es como esta referencia de toda la lucha que yo he vivido y que he pasado como mujer trans aquí en la frontera. Es como ese icono de seguir porque hace su trabajo excelente, me encanta su trabajo como ayudar a las mujeres trans y a toda la comunidad LGBT porque lo que no encontramos en casa lo encontramos acá. Entonces yo mi mensaje positivo a la comunidad LGBT es informarnos de la asociación, del manejo de Susana Barrales, lo que hace por la población trans que es un trabajo súper hermoso porque hasta ahorita me he forjado siendo una trabajadora sexual hace tiempo, ahora trabajo en lo que más amo y es ayudar a mi comunidad trans. Lo que hicieron por mí lo replico ahora con ese ejemplo de lucha, de fortaleza, de humildad, de empatía por las mujeres trans. Y aquí estoy en la casita UT representando a las mujeres trabajadoras sexual porque yo también lo viví, yo también sé la vivencia lo que pasamos y ahora me encuentro en estos espacios súper agradable para la comunidad. Es cierto que la territoria nos ha matado, muchos recuerdos de aquí todos que no están y ya nos mataron por esa parte de la discriminación, de la transfobia. Hay muchas chicas que están conmigo aquí, que nos estamos superando, que nos estamos apoyando. Ahí está Diana, que está estudiando a Diana, que está estudiando leyes. Creo que eso sí hace un gran trabajo acá en el norte del país en la cuestión. Creo que estás marcando un precedente mucho, muy importante aquí en el norte del país, en Tijuana. Tijuana es una ciudad muy difícil, muy violenta y ahora sí que lo que están haciendo ustedes es un acto de resistencia. Ni una muerta más, ni una muerta más. Aquí está la resistencia trans, aquí está la resistencia trans, aquí está la resistencia trans. Tijuana es el municipio más violento del país, mientras que a nivel mundial ocupa el quinto lugar en el ranking de las ciudades más violentas, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC. Mucho gusto, mi nombre es Aitana Valentina Roda Pérez, tengo 27 años de edad y soy originaria del puerto de Baracos. Susana Barrales me ha ayudado en saber quién soy, en aceptar mi condición, en saber que no estoy sola y que hay más personas que lo están pasando, en ser más fuerte día a día y en no sentirme una mujer vulnerable, en echarle ganas y salir adelante y luchar por mi vida. Hace un año no me veía viva, me veo una mujer fuerte, me gustaría seguir de la mano con las asociaciones, me gustaría seguir de la mano con Susana y yo le hice un comentario que le dije porque le dije, me gustaría que esto fuera una franquicia, ¿sabes? Y que Casita UT no nada más fuera en Tijuana, o sea, que Casita UT fuera, o sea, mundial, internacional, no sé. La casita está por donaciones. Estas donaciones son para salvar a mucha gente, para tener un lugar, para tener un techo. De repente me donan, qué sé yo, un abanico y en ese tiempo, en el tiempo de calores voy y se lo llevo sin problema porque me lo acaban de donar y yo sé que ya está batallando porque no lo puede comprar y no tiene trabajo. De repente ponemos afuera de la casita un lugarcito de ropa donde la gente pasa y nos mira y nos dona. Hasta ahorita es de la única manera que hemos podido sobrevivir en esta casita de Miatrax. Miatrax. Música Música Gracias por ver el video.